¡Suscríbete! ¿Bueno? ¡Eh! ¡Me escucha! ¡Me escucha! ¡Soy! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo escucho! ¡Lo escucho! Soy Carlos, el del otro día El de la feria, el que la llamó la videollamada Sí, Carlos, ¿cómo estás? Vale, perfecto Estoy ya con mi hermano y te necesitamos ya Te lo voy a presentar, ¿vale? ¿Puedes venir ya? Sí, puedo, puedo, puedo Te mando la ubicación, pero urgentemente, ya Ok, no se puede estar ni un segundo tranquilo ¿Hola? Eh, soy yo, soy... Sí, hoy voy con la cara pintada, pero, venga, este es mi hermano Mucho gusto, Raúl Salinas, abogado y amigo ¿Cómo está? Un placer conocerle Un placer, el placer es mío ¿Me pueden explicar qué está pasando acá? Bueno, a ver, hemos ido a la gasolinera esa Al comprar pan y agua, nos hemos encontrado Un tipo argentino que nos ha traído a su casa Y a su abuelo, hemos entrado dentro Y hemos visto una bolsa de droga Pero gigante, como tu cabeza Mucha droga, muchísima Y aquí, mi hermano, ha avisado a la policía Hemos salido, hemos salido Ahí está la policía, y que no se lo creen Y el tipo no les deja entrar a casa porque no tienen una orden Y ahora encima nos quieren echar la culpa a nosotros A ver, a ver, a ver, eh... ¿Cómo es tu nombre? Se me olvidó Ramírez ¿Cómo las víctimas? Ramírez, ¿me puede explicar qué está pasando acá? Le acaban de denunciar posesión de droga No, no, si tienen la bolsa de droga adentro Si hemos avisado nosotros Si quieren déjenmelo a mí Señores, claramente y si se dan cuenta Mis clientes han llamado a la policía Al ver posesión de droga No entiendo por qué ahora están siendo juzgados Sin justificación alguna Juzgando a mí A mí Claramente aquí vemos a dos personas inocentes ¿Cree usted que estas personas representan un peligro para la sociedad? Ese hombre está de cosplay de panda Ahora, si me disculpan ¿Me podrían decir a quién pertenece? ¿Esta casa oficiales? ¿Han revisado ya? Muy bien ¿Y dónde está la droga? La droga está dentro de la cocina Y no entran La droga está en la casa del señor argentino La droga está en la propiedad privada De la otra parte Entonces, mis clientes son completamente inocentes A ver, necesitamos permiso de un juez O permiso de las personas Es lo único que necesitamos Si tenemos el permiso del... Hay un puñetazo ahí, eh Están pegando, están pegando ¡Ojo, ojo! Esos hombres son peligrosos para la sociedad Un segundo, un segundo Estos hombres han cometido agresión en propiedad privada Y ustedes la han presenciado Tienen el absoluto derecho de entrar a la casa en este momento Legalmente hablando Así es, así es La propiedad es privada No podemos entrar así como así Han observado agresión Ya pidieron el permiso Tienen que conseguir entrar ahí, de verdad A ver, pero les voy a preguntar algo Siendo honestos ¿Qué quieren ganar de esto? ¿Moralidad? ¿Sentirse bien? Justicia Justicia Y que no mueran niños Que esa droga va a parar a los niños Esto va a terminar mal Coge la bici Coge la bici ¿Por qué? Míralo, míralo Me rompe la capa ¡Míralo! ¡Toma! ¡Asqueroso! Carrillo, que la va a guardar Que la va a guardar Que la va a guardar Si colaboran Y nos dan por favor La posibilidad de entrar a su casa Tal vez su penalización Sea mucho menor Colaborar con la ley Siempre es la mejor opción ¿Usted, señor Rubio Es el hermano del señor Pellazo? El señor Rubio Para empezar Me acabo de dar cuenta De que me dio un nombre falso No se llama Fernando Simón He buscado los datos Y no existen Ningún Fernando Simón Me llamo Tommy Gambino Este hombre tiene miedo A ver, si dio una documentación falsa Es porque tiene O bueno, un nombre falso Es porque tiene miedo De lo que le puedan hacer Estas personas peligrosas ¡Claro que tengo miedo! ¿Se da cuenta? Tranquilidad, tranquilidad Si portan una gran cantidad de droga Que no portarán, además Vigílame la entrada, ¿vale? Es que van a entrar, van a entrar Van a flipar Van a flipar Voy a entrar Mirad en la cocina En la cocina R con cano, ¿vale? No hay nada adentro Si no hay nada adentro Hubo mano negra por ahí Escondido Directamente Es que no tiene sentido ¿Por qué llamarían a la policía Con una acusación tan grave Si fuera falso? ¡Se estoy perdiendo toda la tarde! A ver, ustedes dos Me pueden acompañar un segundo Oficiales, no tardamos Vamos aquí Pero necesito cada más mínimo detalle Porque con lo que me están diciendo Es muy probable Que ya no haya nada ahí Estábamos charlando con ellos Con el Chelito y el Matute Y nos vamos ahí hablando Y de repente De repente nos giramos Y vimos una bolsa gigante De marihuana, de hierba Gigantesca Y ustedes en su buena fe Llamaron a la policía Mi hermano Correcto Sí, avisó a la policía Y luego me mandó un mensaje Que yo lo tengo aquí guardado Que me dijo He avisado a la poli No, no, yo para hacer tiempo Fui ahí al baño a cagar Y cagué, de verdad Me limpié en un cojín además Hay un cojín en la cama Lleno de hierro Eso fue completamente innecesario Lo del cojín Pero continuamos No, es que sí No tenían papel No tenían papel Pues vamos a esperar A ver qué sale de la casa Oficiales ¿Cómo salió todo? No hay nada Malditas Me cago en la puta Hemos mirado debajo del sofá Debajo de la cama Hemos abierto todo el armario de la cocina Hemos abierto el suelo El primer llamado Solamente para que lo tengan en cuenta El primer llamado Se hizo hace 48 minutos Ustedes creen Que en este barrio En 48 minutos No se... Pender el puto tiempo Salina Eso es lo que me ha dicho No, no, no Ustedes... Será mejor que le recuerde a sus clientes Que realizar un falso testimonio Está penado Pero y de droga ¿Qué? Escondiendo la droga, ¿no? Escondiendo la droguita, ¿no? Hola Disculpenme ¿Me dejan pasar? Por favor Hemos llegado Estos dos individuos han salido de la casa Y en ningún momento han vuelto a entrar Entonces La droga estaba adentro No había ninguna droga No hay droga El hermano Agente El hermano ¿Dónde está el otro sujeto? ¿Dónde está el otro sujeto? Simplemente les voy a decir una cosa Las personas que ustedes Ustedes han cachado el día de hoy Más que nada se nota Quienes son los violentos Los que son acusados de posesión de drogas Y solamente les voy a decir una cosa De acá nos vamos Pero culpo A estos dos individuos De cualquier cosa que le pase a mis clientes Y su seguridad Yo pienso que es momento De que cada uno se vaya de aquí Me cago en la madre que me parió Pásenme una tarde Vengan un segundo Esto Ok, amigos Esto es increíble Les dieron todo el tiempo posible Para que operaran ¡Pero es mi coche! ¿Es tu coche? ¡Sí, es mi coche! Ah, perdón, perdón Es que estoy muy cabreado Sí, sí Aquí tenemos dos opciones Me reúno con Cano Que es el comisario Tengo una plática con él O simplemente dejamos este tema por la paz Y tratan de visitar a esos argentinos Y este barrio un buen tiempo Si ahora le das con el bate Nos metemos en problemas nosotros Y se nos va toda la mierda Pero no hay Pero ya se ha ido la poli Sí, pero la vuelve a llamar Podría ir corriendo Podría ir muy rápido Pero qué ganas con eso Mira Yo me voy a dar la vuelta Mira lo que me está haciendo Mira lo que me está haciendo Pa' ti Pa' ti Pa' ti Prefiero defender a dos chorros Que a dos drogadictos Muy bien dicho Muy bien, bien dicho Abogado, te quiero ¿Pero qué dices? ¿Pero qué dices? Ahora, entre tú y yo Aprovechando que ya se fue la policía ¿Cuánto le diste? ¿Cuánto le diste a los oficiales? ¿Cuánto le diste a los oficiales Para que escondieran la droga contigo? ¿Eh? Nada ¿Nada? Nada, ¿qué le voy a dar? Ajá ¿Estás loco vos? Vamos a abrirlo todo en palabras ¿Ves ese coche? ¿Ves ese coche? ¿Qué pasa con ese coche? Bueno, se pueden subir los tres Y se pueden ir A ver Bueno Yo, yo Guarda el bate No ¡No! ¡Hijo de...! ¡No, no, no! ¡No hay que llegar a esto! ¡Dios! ¡Ok, corran, corran, corran! Eso fue completamente innecesario De más estuvo Estuvo de más Bueno, escúchame Vamos a tu oficina Vamos a... Le tratamos de hablar Están pintando mi oficina Les paso una ubicación Y nos vemos ahí, ¿ok? Vale, vale, vale Mándame la ubicación La puta que me parió Defiendo a puro pendejo ¿Todo bien? Abogado, hemos tenido un problema ¿Qué pasó ahora? No sé si puedes recogerme ¿Tienes coche? Tengo coche Voy por ti Pásame la ubicación Bueno ¿Pero qué pasó con tu amigo? Vale, le han parado a... Le han parado a mi hermano No, no, no ¿Por qué? ¿Por lo del bate? Bueno, no se iba muy rápido Ok, mándame la ubicación ¿A poco ya te diste cuenta De que no te estaba eligiendo Y por eso preferiste ser tú El que me mandara a la mierda? La verdad es que no tengo nada De discutir contigo Porque eres una persona egoísta Y mediocre Espero que algún día Te des cuenta Gracias por todo Que quien aleja a la gente Eres tú Ouch Oh, no, no Oh, no Véngase para el carro Pero qué abogado Qué abogado Ok Vamos a calmarnos un segundo Y vamos Pero que me detienen Y no ha hecho nada Sí, a ver Vamos a hacer una cosa Oficiales Hagan su procedimiento Llévelos a comisaría Y nos vemos allá ¿Ok? Perfecto Muchas gracias Salina Muy bien Ven tú para acá Que se lo llevan Yo no sé por qué Sí, vamos a comisaría Tranquilo Póngase contra la pared Facilítenme su documentación Voy a hacer una ¿Es él? Es él Sí, que es él Bien, caballero Como le estaba indicando Usted va a quedar detenido En este caso Por exceso De velocidad Enviado Urbana Por velocidad Urbana Sí, la verdad Que iba muy rápido ¿Para qué te voy a engañar? Montoya ¿Pero es necesario Procesar a alguien De esta manera? Porque una simple multa Y ya está Agente solo multa Le va a procesar Por velocidad Sí, esto Yo creo que está de más Bueno, que está limpio Que no te antecedentes Factura pagada Montoya Le soy muy sincero A mí lo que me mande El comisario Carrillo ¿A cuánto iba? Pues Como a 190 200 por hora Muy asustados Le ha puesto la multa 10,4 Y la he pagado La ha pagado 10,4 Que marche Órale pues Órale, votos Años vidrios Venga, buenas tardes Hasta luego Montoya Eh, págale al abogado Sí Bueno Podemos ir a su despacho O a algún lado hablar Asentado Claro El problema está en que Mi despacho ahorita Lo están pintando Nos podríamos ver En algún otro lugar Sin problema Bueno, en el nuestro Ah, muy bien Está de acuerdo Esta Esta es su oficina Pase que cierro ¿Es esto real? ¿Este lugar es de ustedes? Así es Ah Está cerrado Bien Pase, llame a la puerta Ya, ya estoy llamando La bodega, supongo Qué bonito Bienvenido Aquí será el almacén Del Kerrule Aquí tenemos las telletas Bastante bien, la verdad Dése una vuelta Dése una vuelta Si quieres ¿Pero esto qué es? Ay, no Interesante El dinero este es sucio Ah, sí, sí Dinero muy sucio Somos los dueños del Kerrule Y también somos dueños de esto ¿Metanfetamina? Bueno, vitaminas La vitamina P Nosotros hacemos la casito El Kerrule Las pirulas Sí Vitamina P Con P de pirula Ok, se me está yendo Todo a la mierda En este momento en mi cabeza ¿Por qué denunciaron a alguien? Ah, competencia Eso es desleal Entonces Todo su acto De buena fe y denuncia Simplemente fue para sacar A alguien del mercado Más o menos Eh, sí Para darle un aviso A la competencia En plan Aquí estamos Y Ustedes Necesitan de mi ayuda ¿Para? Porque Vamos a tener problemas legales De todo tipo De aquí en adelante Y queremos un abogado De máxima confianza Bueno Me tienen a mí Ahora Escuché dinero sucio Por ahí Dinero Dinero Puerco Usted Usted nos puede aconsejar En cómo Lavar Yo puedo decirles Cómo lavar el dinero Simplemente me tienen que dar Unos cuantos días Estuve Pensando En esto Al enterarme De que hay dinero sucio En la ciudad Tal vez yo pueda encargarme De limpiarlo Y que Pase fresco Pero Necesito un favor De ustedes dos Pasen más desapercibidos Yo Puedo mover mis cosas Puedo A ver La policía es un desastre acá Tengo a la policía de mi lado Necesito que en verdad Pasen un poco más desapercibidos Y traten de consultar Antes cosas Como por ejemplo Acusar A estos tipos De la posesión de marihuana Que lo pudimos haber hecho Más inteligente Nosotros Lo que necesitamos de usted Es Protección legal Evidentemente Porque Bueno Ya ha visto que Un día nuestro Está cargado de aventuras Sí También necesitamos Sanear El dinero Ok Y que Un poquito de Ok Para lo del dinero Tal vez necesitaría Una inversión principal Necesitamos hacer Una empresa fantasma Y para eso Necesitamos el dinero Si ustedes están dispuestos A dar esta inversión Podríamos limpiar el dinero Completamente Rápido Y además Solamente a ustedes ¿Con cuánta inversión Calcula usted Que necesitamos Para empezar Probablemente unos 50 mil dólares ¿Pero de dinero limpio o...? Pues nos vamos a tragar Un opadulakes En un rato te llamamos Porque nos van a detener Ok Muy bien Anota mi número tú Ya lo tiene Carlos Sí, sí Y otra duda más Mientras Si apareciera una niña En el hospital Dios santo ¿A la niña? ¿La del casino? Una niña en el hospital Que alguien le ha dado Una pastilla Una vitamina Y le ha sentado mal ¿Drogaron una niña? No, no Solo yo le digo Si apareciera una niña En el hospital Que le sentara mal Una vitamina o algo Exacto Que si las próximas horas Aparece una niña En un hospital Diciendo que alguien Le dio un caramelo Y le ha sentado mal No somos nosotros O su madre Ok Bueno En el momento en que pase esto Por favor me llaman Y ni se les ocurra hablar Que eso también es un problema Han hablado de más Ok Tienen derecho A guardar silencio Una pena que no Y claro Es que está todo en el coche Si no le iba a dar Para que probar Porque claro Usted si iba a trabajar Con nosotros Debería probar Créeme La pruebo de más Bueno A ver Podemos ir al coche Y podemos darle ahora Sí A mí me sirve Encantado Vamos a retirarnos de aquí ¿No? Sí, sí, sí Un poquito Se divierten ¿Eh? Es lo importante Vamos abogado Que la vida solo es una Coño Y ojalá se acabara la mía A ver esa pinga ¿Cómo? Bueno Vámonos a un sitio retirado Que usted va a proceder A probar Nuestra merca A ver Estamos haciendo Pruebas actualmente A ver que sienten Cuando toman la mercancía Una persona u otra ¿Vale? A ver Tengo una pregunta ¿Quién la hace? Actualmente nos viene De un proveedor Ah, ok Pero nuestro objetivo Es empezar A proveer Nosotros mismos Necesito que usted me haga Una descripción A poder ser Precisa De lo que siente Porque hemos hecho un estudio Con Miren, ahora que estamos En confianza Y soy su abogado Incluso hemos visto Hoy a una niña Tomarlo Quiero decirles que Suelo consumir Bastantes productos Entonces Mi opinión Puede ser muy importante Para ustedes ¿Vale? Soy un catador Ah, usted le va a la mandanga ¿No? Eh, yo le voy a cualquier cosa Que me pueda inhalar ¿Pikachu o Bulbasaur? ¿Cuálquiera? Eh, creo que Bulbasaur Me suena más interesante Tienen nombres muy claves ¿No? Sí, porque las hacemos así Con formitas Y tal Tienen un Bulbasaur Ahí tienes el Bulbasaur Voy a entrar, ¿ok? Buen viaje ¿Qué rule? ¿Qué rule? Esa, esa, esa ¿Ok? ¿Ok? ¿Qué siento? Siento... Pega al instante, ¿eh? Pega Pega al instante, ¿eh? ¿Te sientes Bulbasaur o no? Sí Sí ¿Quién eres? ¡Pulbasaur? ¡Pulbasaur! Pega al instante, ¿eh? ¡Pega al instante, ¿eh? ¡Pega al instante, ¿eh? ¡Pega al instante, ¿eh? ¡Pega al instante, ¿eh? Sí, sí, ya sé que pega al instante Espere, espere Que vamos con el coche Sí Sí Ya vamos, ya vamos Espere, no haga ninguna locura Siga corriendo ¡Ayuda! ¡Me siguen! ¡Me siguen! ¡Ayuda! Abogados, salinas Sí, sí, sí Que somos nosotros Sí, sí, sí Sí, sí Al putero, al putero No, no, no El putero no No, no ¡Al putero! No, pero de verdad Abogados, respete Pega al instante, ¿eh? Sí, sí, al instante Es como el instamaki Pero sin maki ¿Quieres otra? Sí Sí Espere, tómese la del sentado en el coche Que le va a pegar mejor el viaje sentado Mira Ok, ok Siéntese Y se la toma Tómese la Que lo siente, que lo siente ¡Pega al instante, eh! ¿La siente? ¡La siento! ¡Activa las alas! ¡Vámonos! ¡Suma, suma! ¡Y volé! ¿Se pega, verdad? ¿En el paladar? ¿Tú no crees que lleva? ¿En el hospital? ¿Vamos a dejar el abogado así? ¡Señor! ¡Me has mirado a los ojos! Cógelo, cógelo en brazos Cógelo en brazos Hostia, no, no, no No vomites Que llevo pantalón nuevo ¡Corre, sube! Espérate, que vomitan en el coche Nada, nada Aguante, aguante ¡En la tierra! ¡Más! Lo dejamos en un contenedor Y se levantará como que de resaca Que no, que nuestro abogado Lo tenemos que tratar ¡No puedes hacer eso! ¡Porque soy mitad tortuga! ¡Eh, la tierra! ¡La tierra! ¡Mérico! ¡Ahora! ¡Mérico! Así es, mamá Pienso dejar la universidad Para seguir mi sueño ¡Ay, túmbese! ¡Túmbese! ¡Túmbese! ¡Payaso! ¿Cómo os sentís? Poderoso, poderoso Yo me estoy... Me estoy llenando las vitaminas ¡Estoy con cepillín, mamá! ¿Lo ves? Poco a poco está más relajado ¿Verdad? Sí, sí, sí Ahora se siente mucho mejor Sí, sí Muy bien Le ha gustado, ¿no? Es buena, es buena Pues nos tenemos que hacer ricos con eso Raúl Yo quiero ser rico Yo a veces lloro en las noches Pues a partir de ahora no habrán lloros Habrán éxitos Y yo, sí Y... Que se joda, Sabrina Que se joda, Sabrina Ok, Carlos Fue un gusto Igualmente Vaya con cuidado, ¿vale? Sí Manténme en contacto Y en... Informado de lo que hagan Y por favor Discreción, ¿ok? Discreto No lo dude Muy bien Y quítate esa cosa de la cara Está horrible Sí, voy ahora, voy ahora Ok ¡Inspector García! ¿Cómo están? ¿Puedo venir a comisaría? Saludarme en relación... Seguramente hoy No sé a qué hora, ¿vale? ¿De acuerdo? No sé a esta hora El alcalde es una persona importante Es una persona Que no se mueve por cualquier sitio ¿De acuerdo? Es decir Que si yo le digo Que le voy a presentar A un abogado importante en la ciudad Y me aparece con esto A ver, el coche es bonito Es un clásico Pero ¿qué quiere que le diga? Ya, ya Pero un abogado importante Si se aparece con un polo Del año La Polka Pues como que está la cosa un poco jodida Así que me he tomado la libertad De alquilarle un coche Para el día de hoy Me va a alquilar un coche Para el día de hoy Eso sí Tenga cuidado Porque como se lo choricen Choricen es robar Que se lo roben Oh, por Dios Es muy bonito Es muy bonito Está a todo riesgo Y está alquilado Para el día de hoy solamente ¿De acuerdo? Me encanta Gracias, García Se lo agradezco mucho No, gracias no Es alquilado De gracias nada Oh, por Dios Oh, por Dios Oh, por Dios Raúl Salinas Abogado y amigo Mira, mamahuebazo Eres el único abogado disponible Y necesito de tu ayuda Estoy en la cárcel A ver, hijo de puta mamahuebazo Deja de burlarte, cabrón Estás en la cárcel Y necesitas mi ayuda Necesito un maldito abogado Pero el otro hijo de puta El maquillable no responde Bueno, y qué bueno Porque si ese tipo te contestara Seguirías en prisión Dame cinco minutos Estoy allá Buenas tardes, señoritas Ya llegué Pues aquí Como este supuesto Pero vaya, vaya Takubaya No se le veía muy receptivo Llamarle a usted Quería llamarle al otro abogado Bah, qué bueno A las mismas ganas Le echaré en su defensa García ¿Me das por favor un minuto Con este tipo? Sí Se le acusa de tráfico de drogas Tenía 30 bolsas de maría En el maletero Y Juana ¿30 bolsas? Wow No es a lo que me dedico Simplemente estoy Traficando Haciendo un par de favores Ok Haciendo un par de favores Y ya está Quiero que veas El tipo hacer su magia ¿Ok? ¿Qué magia vas a hacer? García, me acompañas Un minuto, por favor Necesito que este tipo Este libre Completamente Con todo encima ¿Con todo encima? Ni antecedentes Ni nada Yo mismo me voy a encargar De que este tipo Salga de comisaría Y entre a su casa Yo mismo lo transporto Por eso no te preocupas ¿Ok? Si yo me voy a encargar De algo Me encargo hasta el final No me la líes Salinas No me la líes No te la lío Acompaña A tu abogado A la puta calle Venga García Un gusto Nos vamos Venga Salinas Cuídese Hasta luego Tengo la obligación De cinco minutos De cinco minutos De comisaría Con todas tus drogas encima Y ahora Que viste Que soy capaz De hacer lo que yo quiera No vas a poner en duda Jamás Mi trabajo Como abogado Ni mis contactos ¿Ok? A ver A mí nadie me va a levantar la voz No Llevo como cuatro llamadas tuyas En las que tu voz es Eh mamá huevazo Que la jue puta Que no Ahora yo te lo digo a ti Te quedo claro Que puedo lograr lo que yo quiera Tienes tus drogas encima ¿Cuánto tiempo estuviste en prisión? ¿Tienes antecedentes? Nada Cero Como si nunca hubiera pasado Vale Perfecto Te doy esta La ganaste papi Cabrón Dale Con todas de una Le vas a pasar la voz A todos los de tu vecindario A mí No te hace un buen abogado Te hace un buen apador Porque es lo que eres Vamos a dejar aquí las cosas Si tu quieres tener el trabajo Como nosotros Pues vas a tener el trabajo De estafador De arrogante Pero de abogado Jamás Y bueno Hubieras traído el italiano A lo mejor Y todavía Si fueras ahí Se te hubieran quitado tus drogas Polilla se hubiera enojado contigo Porque de seguro Te atraparon De la manera más estúpida Y probablemente Estarías en prisión En este momento Y no sabes Que gusto me daría Pero te necesito En este momento Y necesito Que le digas a todos Lo que acabo de hacer por ti Me podrás caer del coño Podrás ser un mamahuevazo Pero en PR Se enseñó el respeto Y la verdad Lo que acabas de hacer ahorita Merece respeto Así que te la voy a dejar Voy a hablar bien de ti Voy a contar Lo que hiciste Pero que sepas Que a mí me tratas Con cuidado Y tú también a mí No soy cualquier payaso ¡Ya no! ¿Qué ha pasado En el barrio ese Donde vives Estamos empezando A mover un par de cosillas Para ganar más dinero Nos estamos intentando Mover por la vida legal Pero es que Al parecer Las cosas están poniendo Difíciles y duras Polilla, polilla Voy enseguida Cuéntamelo Paco Buenas tardes Pues ahí está Tú necesitabas el abogado Y aquí lo tienes Te lo iba a traer ahora mismo De todas maneras Pero ya me quiero ir solo Soy todo oídos Le comento un poco El planning De lo que es mi negocio ¿Ok? Ajá La historia es que Este hombre ya le comentaba Yo quiero abrir Un negocio de armas Pero armas blancas ¿Qué pasa? Que luego va a haber problemas Que si mis armas Generan conflictos sociales Que si por Imagínate por un casual Que no creo que ocurra Bajo ningún concepto De que yo vendo un cuchillo El cual acaba Casualmente En unas tripas de alguien Lo entiendo Estoy entendiendo el mensaje ¿Cómo puedo buscar Una solución legal En caso de juicio? Eso quiero que usted A ver, a ver, a ver La cosa aquí está ¿Tu negocio lo quieres hacer Bajo la ley O de manera ilícita? A ver, que aquí no hay Autorizaciones ni hostias Que luego Te pago 100 mil dólares ¿Tienes mi representación completa? Quiero que te manches las manos Que jodas a la justicia Que hagas todo el trabajo por mí Todo el trabajo legal Quiero hacerte multimillonario Y que te hagas multimillonario conmigo Ya estamos hablando El mismo idioma Ok, entonces Voy a encargarme De estudiar bien el mercado Y cuando quieras Puedes dar el primer anticipo Bien ¿Quieres que te dé un adelanto De 10 mil dólares? 20 mil ¿Cuántos quieres? Vamos a cerrar en 30 mil En este momento como anticipo Y cuando termine Mi primer trabajo contigo Pagas el resto ¿Te parece? Si consigues que con este dinero Encuentres un vacío legal Algo que me permita salir de la ley Ya sabes, sobornos Cosas no muy tal Ajá Tú encárgate de toda mi mierda Y vas a recibir el siguiente pago 100 mil euros Perfe... Per... Perfecto Qué... Qué dicha, ¿no? Vente rápido en banco Muy bien Eh... Señores Ha sido un gusto Gracias Estamos en contacto Ey ¿Sabes que hay en la maleta? Eh... En esa maleta ¿Qué es lo que hay? 30 mil euros ¡Adiós, amigo! 30 mil euros Tengo 30 mil euros encima 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 Para mí Buenas tardes Vengo a depositar 30 mil euros Que traigo encima La grandísima puta Que me parió ¡Uhú! ¡Au! Esto hay que celebrarlo Esto lo tengo que celebrar Lo voy a llamar a mis amigos ¡Ey! Raúl Abogado Hombre, Raúl ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, sí ¿Y tú qué tal? De putísima madre Acabo de cobrar Un cheque de 30 mil euros Que traía encima Y en este momento Quiero irme de fiesta Y ponerme hasta el culo Y consumir tantas drogas Que quedaría pendejo Y deforme Buenas tardes Muy buenas tardes Bienvenido a mi casa ¿Quién más tiene que entrar? Muy buenas tardes Pero... Vaya Pero... A ver, un segundo Vamos a tomar algo Ya se está prendiendo, ¿eh? Ya se está prendiendo la fiesta, ¿eh? ¡Uy! ¡Vení a mi casa! ¡Aquí es esto! ¡Aquí es esto! ¡Aquí es esto! ¡Acomodarse! Ya está la muy chiquita sonando Ahí está Esa es la habitación de la silla Vení, vení Vení, vení Aquí está la habitación industrial Con dos invitados muy especiales ¡Aquí está! ¡Míralos! ¡Aquí está! ¡Míralos! ¡Aquí está! ¡Míralos! ¡Wow! ¡Estoy increíble! ¡Me encanta! ¡Muy buenas tardes! ¿Aquí estáboda de fiesta, no? Esto... Esto es cerveza Es que esto... Esto parece otra cosa ¡No, eso no se lo beban! ¡No, no se lo beban eso! Es su droga Eso para adentro ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no lo agarres! O sea, un pequeño tour por la casa Mira Es una casa chic Con estilos neomodernos Aquí está la zona industrial Que ya habéis visto ¡Ay, cosas industriales! ¡Industrialidad! ¡Muy buenas! ¡Muy buenas! Y aquí está Mi habitación, aquí donde yo duermo ¿Para qué usas el cuarto de la silla? Tengo esa duda Bueno, tiene muchas aplicaciones Andemos, la chica esta Que hace el juego de la silla ¿Qué rule? ¿A ver? Yo quiero ver eso A ver, la del Madrid Siéntate a la silla, por favor Que te vas a hacer el juego de la silla Pues nada, Andeamo Es tu turno A ver ¿Qué tal estás? Muy bien ¿Qué tal? Yo estoy perfectamente ¿No notamos todos aquí Cómo se está caldeando el ambiente? Sí, un poco Sí, sí Definitivamente ¡Dios! Se está caldeando el ambiente Entonces, yo había pensado Ahora, en un momento Hacer así un pequeño baile Así es Así está, perfectamente Increíble Ah, espera, está llamando Eh, solo puedo abrir yo Disculpa un momento Otro invitado más ¿Vienes? Buenas tardes, bienvenido a mi casa Dímelo, papi, ¿quién es la fiesta? Cuando le acabe No se echamos Eh, Luis Está haciendo la mejor fiesta de la noche Mírala Tiene todo el ambientazo Todo el ambientazo tenemos aquí Vente, yo te traje algo Para que pongas candente la fiesta Vente para acá ¿Ustedes quieren algún porrito? Yo, por favor Cuatro porros Mira, Raúl ¿Usted es desabogado? ¿Qué está haciendo aquí? Mira, fuera del juzgado Soy un hombre libre y feliz Y la Constitución lo dice Raúl Raúl Vente por el culo la Constitución Raúl Vente por el culo Mierda más candela Yo les traigo más aquí ¿Has traído de pop? Claro, lo que le di a ustedes hace rato Yo quiero Alguien tiene que decidir Una situación Vale, yo la digo Ok Sí Tú tienes que ligar conmigo Y yo tengo que hacerme la durita Exactamente Ok Hola Hola ¿Cómo te llamas? Me llamo Dulceida Yiii El apellido son muchas, sigue juntas Oye, Dulceida Eres, eres muy guapa De tu cabeza hasta tu culo Y luego Las rodillas Bueno, a ver Yo no soy mucho un tipo de rodillas Pero si tú quieres puedo serlo chica y chiquitita Pero para eso tienes que ayudarme a coger estas frutas Toma estas frutas Claro, agarro las frutas ¿Dónde están las frutas? ¿Las frutas están aquí? Quédate ahí donde estás, ¿de acuerdo? Acércate un poco más Ven un poco más ¡Así! ¡Ha triunfado el amor! ¡Ha triunfado el amor! ¡Ha triunfado el amor! ¡Ha triunfado el amor al final! Ay, que bonito estuvo Hostia, ¿qué ha pasado? Hostia, ¿qué ha pasado? Amigo Se ha matado Se ha matado el amor ¿Tú qué? Raúl Ya estoy Ay ¿Está, está, está ¿Estás bien Raúl? Qué buena fiesta Vaya fiesta Vaya fiesta, va para cabrón, ¿doco? ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡A mi casa! Creo que necesita agua fría Tira, 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 tira ¿A dónde vamos? ¿Dónde vamos a ver? Vamos a ver... A que... Ponme agua fría, señor Se lleva a los bales Oye, pero la fiesta aún está muy temprana ¡Me secuestran! ¡Llámenos a la policía! Como vuelvas a decir eso, le tiro por la ventana Y como tú me vuelvas a amenazar Me pongo cachondo Dios, adiós Ayuda Ay Ay Necesito una siesta Tranquilo, con tranquilidad Trata el coche bien El coche es tu amigo Bien Aquí, un poquito a la derecha Izquierda Por aquí, perdón señora Por aquí Ay, perdón señor Aquí a la derecha Por aquí a la izquierda Un poquito a la derecha Y perfecto Ay, tengo que dormir un poco Para la reunión con el alcalde García, ¿cómo está? Bien, ¿y usted qué le pasa? Eh, nada ¿Cómo que qué me pasa, coño? ¿Que va a venir el alcalde enseguida a comisaría? Fuck Eh, sí, tengo un problema Respecto a eso ¿Qué tan posible es que pueda venir a mi casa Con un kit de reparación de coche? Le preguntaba Mierda ¿Qué ha pasado con el coche? ¿Qué pasa? Eh, eh, a ver Tuve problemas Porque es que Esa voz solo puede ser porque se ha cargado el coche No 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 A ver Tuve un pequeño choque Me tomé unas copas para celebrar Que he tenido un buen día A ver El coche está bien Pero si me trae algún kit de reparación aquí a mi casa Lo arreglamos rápido Queda el coche más fresco que de costumbre Voy a por un kit de reparación Le paso mi ubicación Mándeme la ubicación Y vamos a comisaría despacio y tranquilitos, ¿vale? Ok, sí Necesito Bueno, sí, sí Lo espero Hasta luego ¿Qué tal? ¿Pero qué le ha pasado? Que estoy hecho una mierda ¿Pero qué le pasa? ¿Cómo que estoy hecho una mierda? Estoy bien Madre que me parió Espérate, espérate Bájate del coche un segundo Bájate del coche Y ahí está Ay, mi madre Ahora sí que estoy hecho una mierda Bien Ah, no, no, ahora miras Estás mejor ahora Me tiré a la piscina Perfectamente Ok Perfecto Estás como un pincelín Venga, vamos para comisaría Ok Te veo ahí Raúl, estás a punto de ver al alcalde Se puede Señor alcalde Raúl Salinas, abogado y amigo ¿Cómo está? Sí, sí, sí Ok, ya digo Todavía no Vamos a esperarla aquí fuera Que me da el aire Que me estoy empezando a marear Y me encuentro un poco mal Ayer me embrujaron Voy a ser sincero contigo Salinas Ya que ya he tenido tanta confianza Ayer Digamos que yo ando ahí Bueno, en fin Cortejando a una mujer Por así decirlo Uh, viejo galán Yo también cortejaba una Hasta que me di cuenta Que se cogió a un tipo En mi cama Pues Bueno, eso Bueno No sé qué es peor Lo que te ha pasado a ti Tío, lo que me ha pasado a mí Que ayer fui a su casa Bueno, aparte de que la tía es politoxicómana Me llevó a su casa Y eso parecía la puta casa de los horrores Tenía la cabeza de una cabra colgada en la pared Pero Pero por Dios ¿A quién te andas ligando? Te lo juro por mi madre Yo que sé Aquí me estoy ligando Pero me ha echado una maldición Mira, he tenido que ir a comprar Las mujeres Están Locas Ahí lo tiene El hombre del coche de naranja Ahí está El señor Paco Gil Yo le dije que tengo mis contactos Salinas ¿Se lo dije o no? No me jodas Es ese tipo Ese es Paco Gil Ese es el alcalde de Marbella Pero Dios ¿Qué tal, señor Gil? A sus pies Muy buenas ¿Cómo estás, señor Gil? Mucho gusto Raúl Salinas Abogado y amigo Hay varios temas Que me gustaría tocar con usted Con el mayor Exponente de la ley Y la justicia Aquí en Marbella Me gustaría pasar a alguna oficina Y platicar con usted No le quitaré mucho tiempo Venga por aquí, señor Gil Sí Y me acampáñanos Ponerme un café Y un par de donuts Ahora mismo se los llevo yo Señor Gil No se preocupe ¿García? Un segundo Me puede permitir No sabía que el alcalde de Marbella Era un maratí Eh No lo vio en el vídeo Cuando le dieron la alcaldía No, no lo vi Salinas Pero ni Ni tiene el porte Ni nada Yo debería ser el alcalde De esta ciudad Va a ser un tema Que tendremos que revisar Muy bien Muy bien, señor Gil Primero que nada Es un gusto Eh Y le agradezco El tiempo que está tomándose Para hablar conmigo Usted como alcalde de la ciudad Debería de tener El mejor equipo legal posible Que pueda ayudarle A asistir a ciertas cosas Y por qué no Ser una mano derecha La cual En este momento Yo me presento Ante esta posibilidad Y decirle Que mis servicios Serían bastante útiles Para su candidatura Y para su mandato Por así decirlo Vaya, pues quizás Ahora que lo estoy pensando No sirva de gran ayuda He escuchado Por parte Del jefe Aquí presente De que las cosas Están algo abordadas Pues lo que usted diga Alcalde Y que sepa que Mi disposición Ante esta ciudad Y entre usted Está completamente abierta A las 24 horas Muy buenas Y que mejor Que también recibir La visita Del comisario Montoya El cual Me ha visto Trabajar de cerca Y sabe Mi eficacia Ante varios temas En esta ciudad Y para eso También Estaría bien Vaya Tener una oficina En esta ciudad La cual Estaría bien Que la alcaldía Me otorgara Ya que Muchos temas Se manejan directamente A ver Yo tenía un despacho Simplemente Lo tuve que cerrar Por temas Ya saben Los socios Siempre arruinan todo Pero si usted Me brindara a mi Un despacho En el cual Pudiéramos manejar Los temas De esta ciudad La verdad Me sería bastante útil Si Teniendo en cuenta Que usted A partir de ahora Va a tener bastante trabajo Lo más Lógico Es que tenga usted Su propio espacio Personal De momento ¿Por qué no se queda Aquí Hasta nuevo Viso? Muy bien Sí, claro Me quedo los días necesarios Hasta cuando Pues tenga el despacho Que se necesita ¿Es usted un tipo Inteligente? Señor Gil ¿Cómo se llamaba? Raúl Salinas Abogado y amigo Eso Salinas ¿Tiene usted Pareja? Ah No Estoy divorciado ¿Por qué? Dentro de poco Te pegaré una llamadita Muy bien Que no le falte de nada A este abogado Creo que Nos va a solucionar Más de una papelita Ya le digo yo que sí Señor Gil Ya le digo yo que sí Sí, sí Trabaja bien El señor Salinas Es un buen abogado Muy bien Ahora mismo pienso irme al barco Y a un par de putas Bueno chicos Nos vemos Su teléfono por favor Señor Gil Sí Se lo darán Ahora Tranquilo Ok Interesante Ese era Era un detalle Que no Siempre dice que da el teléfono Pero nunca lo dan Ni siquiera nosotros Lo tenemos O sea ¿Ustedes no tienen el número Del tipo? No La verdad es que no Del tipo no caballero Del señor Gil Bueno del señor Gil Perdón Por temas Por temas de seguridad De protocolos Los alcaldes y demás Protocolo del CNI Tienen número Tienen teléfonos De estos encriptados Y la de mi madre Vamos Bueno pues Qué contentos ha puesto Vicentín Básicamente Señor Salinas Cualquier cosa que necesite Del alcalde Nosotros se la haremos llegar Ya le dije Ya le dije Señor Salinas Que Que cualquier cosa que necesite Aquí estamos De acuerdo Un placer Muchas gracias Señor García La acompaño Oh Damn Dios Voy a tener mi despacho Todo por la maldita alcaldía Estoy Comiéndome el mundo En solamente Dos días Luigi Dímelo papi Que en la que Todo bien Te está llamando En este momento La mano derecha Del alcalde De Marbella Vice Ok Como que del alcalde Cabrón Bueno Pasos agigantados Soy un gigante ¿Dónde estás? Ok Ah yo no te voy a decir Porque estos son Asuntos del barrio Papi Estamos ocupados Estoy en tu barrio Y no veo ninguna fiesta Bueno y quien dijo Que la fiesta Era en el barrio Papi Bueno Tengo derecho también A saber dónde está la fiesta ¿No? Es que es una fiesta Exclusive Para miembros Para members Del barrio Cabrón Luis Estoy desocupado ¿Dónde estás? Digo papi Espérate Tranquilo Ahorita te lo presento Que esto Está ocupado Ok Pero te llamo Cuando te desocupes Es alguien importante Y es alguien Que debes de conocer Sí o sí Ok Está bien Vale Te vas a divertir Ahorita un rato En el casino O prefieres Que te lo presente Más tarde O mientras jugamos Ahí un par de partidas Preferirías que fuera ahora Puedes hablar ahorita Vale Perfecto Te lo presento Aquí en el casino afuera Ahorita vamos para adentro Espéranos ahí Voy a presentar Al más duro Probablemente de Marbella El cabrón Que más dinero hace El dueño de esta mierda El dueño del casino El chino Claro Ya viste el montón de gente Que viene para acá adentro Cuánta gente gasta su dinero Si huevuputa Está forrado en plata Pero en plata También es del barrio Y ha tenido un par de problemas Así que Puedes ayudarlo Ok Pues vamos a darle Aquí hay mucho potencial Para vender lo que producimos En el barrio Y sin el del barrio Y el dueño está enterado de eso Claro Ok Entonces lo que yo quiero Que tú hagas Es que lo convenza De que pues Tú puedes hacer lo que sea Aquí para que la policía No venga tanto Estorbar los negocios Que se hacen aquí Ya tú sabes Porque aquí pasan Cosas grandes Aquí adentro Papi Y nos está molestando Mucho de la policía Hola Buenas tardes Buenas Dímelo sin cabrón Vamos Vamos a hablar Sí Sí Dale Dale Claro Primero que nada Quiero decirle Que tiene un lugar precioso Vengo seguido Vale papi Te voy explicando Lo que hace este cabrón Y qué es lo que está pasando Aquí Raúl Salinas Podrá tener mala pinta El hijueputa Un poco drogado Le gusta un poco la droga Y todo Pero es bueno Lo que hace Sabes Es un abogado Tal vez no El mejor abogado No el más honesto Tal vez no es hecho y derecho El hijueputa Pero te voy a contar una anécdota El policía ahorita Hace rato me dio Treinta y cinco colillas De marihuana Me agarraron El hijueputa viene Y no sé qué pacto tiene Con la policía Y me lograron sacar Con la marihuana encima Es verdad Es verdad A ver Tengo yo un Un buen trato Con la policía Y Nos beneficiamos ambos La cosa está en que No solamente soy un abogado Soy un tipo de contacto Si eso Me funciona bien A la hora de hacer mi trabajo A mí no importaría Contratar tu servicio ¿De cuándo estamos hablando? Bueno Depende de lo que estemos haciendo Cobraré una comisión Dependiendo A la magnitud Del caso Que estemos tratando O del O vaya Del trabajo Yo lo sé papi Pero ese es tipo de puta Que nos puede alejar A la policía Del casino Completamente Para que no estemos De hecho Se lo comenté a Luis A partir del día de mañana Seré básicamente El asistente legal Del alcalde El hecho de hacer normas Y quitar normas Será mucho más sencillo Y tal vez Alejar a la policía Del casino Puede ser bueno Para usted Por supuesto Estaría muy interesado En ese tipo de servicio ¿Vale? ¿Qué le ¿Qué le contrato? Muy bien Y dígame Cómo quiere que empecemos Espera un momento Voy a llamar señorita Para que te la diga Contralado Perfecto Voy a poner Un 5 ¿Sí? Voy a poner un celo ¿Sí? Vamos ¿Vamos? Voy a poner Otro celo ¿Sí? ¿Vamos? ¿Sí? Voy a poner Otro celo ¿Sí? Vamos ¿Qué da? ¡No! A mí son 5 mil Por cada trabajo ¡5 mil palabras para empezar! ¡Claro! Vamos poco a poco Me parece bien Todavía no ha hecho Nada por el casino Eso es cierto Eso es cierto No se preocupe Estoy completamente de acuerdo He hecho cosas por el barrio Pero no por el casino Aquí lo que te Estamos llamando Mira las cosas de polilla Son diferentes A las cosas del señor Sin cabrón Tú tienes que entenderse también Pues le firma ahí Si quieres Perfecto O lo en cuanto Firme Señorita Lleva capetita Y yo te paso Dinelito Directamente Cuéntame aquel día ¿Qué te parece Empezar con una Ya que estás con el alcalde Empezar con el alejamiento Perfecto De la policía Para que vengan Nuestros propios guardias Queremos aquí Que esté aquí Nuestros propios guardias También le dije Sin que Él te puede conseguir Gente que trabaje para ti Como guardia Y todo eso Para que la policía No venga a dar seguridad Conozco mucha gente Que le importaría Y le valdría bien Trabajar aquí Claro Tienes que hacerlo Un 4% Así como Andolita Un 4% Cabrón Hazlo ahí Con el alcalde Abna No dile que le va a hacer El porcentaje de impuesto Al casino Ok Voy a preguntar Si es posible Ok No talía nada más De ahí Pistolita De la ciudad Ya sabe que Mi gente que defienda Tienen que llevar Buena ama Y buena herramienta Eso ya lo está haciendo Él Ya se le encarguía Hace rato Sí Eso Nos estamos moviendo Ustedes no se preocupen Eso es bueno Eso es bueno Cuando sepa Cualquier cosa Tú llamas Tú tienes mi número ¿Verdad? No Dame su número 9 8 1 4 8 Muy bien ¿Su nombre es? 5 ¿Cómo se escribe su nombre? 10 10 10 Ok 10 Y N Muy bien Tengo un espacio La Z La H La letra de la A Y la O Tengo el nombre El escribo ¿Le parece bien? Perfecto Puede dame tu número De todas formas Para el ingreso De forma 70 70 150 Raúl Salinas Abogado Y amigo Señor Claramente Que mantenemos Que mantenemos este negocio Alí va Usted no dude en llamar Cuando sea necesario Y estoy bastante contento De formar parte de Bueno De la asistencia legal De este casino En verdad Estoy bastante Bastante contento Ha sido un placer Señor Shin Luis Gracias cabrón Ya tu sabes Te dije que con este cabrón Le ibas al mar Tu sabes Es el más duro De todo Marbella No duden en llamar Recuerde A una llamada a distancia Que estén muy bien Hasta luego El alcalde Los dos hermanos locos El dueño del casino Todo en un mismo día No doy No doy Muy bien Si Asesoría legal, o si sientes peligro, fácil de contactar, llámame estoy contigo, te puedo demostrar, lo ocupas consigo, licenciado Raúl Salinas, soy tu abogado y amigo, el lugar hace el hogar.